El momento de la juventud pajariteña ha llegado. Si tienes entre 14 y 28 años de edad, puedes ser parte de las elecciones de los consejos municipales de juventud. Quienes sean elegidos para los consejos de juventud se encargarán de diseñar políticas públicas que ayuden como herramienta al desarrollo del municipio. Las elecciones se harán el próximo 28 de noviembre. Inscríbete y representa al municipio. Joven, elige joven.